Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10.000 dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Usted decide quién debe pasar a la próxima ronda en telemundopr.com? 10.000 dólares en juego Open Talent Show Y nos vamos, mire, por ese carro cero millas, Jadie Tremendo 2022, gracias a la gran familia de Café Oro de Puerto Rico Oye, gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café La calidad del café tostado en grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad Café Oro, producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo Este es el café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico Y ya tengo aquí las Nelys Nely madre y Nely hija ¿Cómo están, chicas? Bien Están chéveres, ¿están estudiando duro? Muy duro Muy duro ¿Cómo lo hacen? Aparte, unidas, cada una coge una parte y otra otra Exacto Ella coge una parte, yo cojo una y luego las comentamos entre las dos Muy bien, ¿usted está trabajando todavía? ¿Trabaja? Sí Sí, está trabajando y tú también trabajas o estudias o... Yo tengo un emprendimiento, soy diseñadora Ah, perfecto, muy bien ¿De ropa? De ropa de hombre y mujer ¿De verdad? A la medida Mi Instagram es Nale Atelier ¿Ah, sí? ¿Y hace ropa para hombres así? Sí, claro Ah, muy bien, camisas y pantalones y todo Sí ¿Cómo la conseguimos en Instagram? Nale Atelier Nale Nale Atelier Sí Nale Atelier, la voy a chequear Ok, dale Muy bien Chequeé el mío ¿Cuál es el tuyo? Eh Cocinando con Nelly ¿Cocinando con Nelly? Ajá ¿De verdad? Dos terminados en dos Y ¿Y qué haces ahí? Cuéntame, Nelly Bueno, de todo, te subo rutina de algunos ejercicios para mí Ok Porque no soy su leica Ok Entonces también algunos platos de comida Ok Que son saludables Y no tan saludables Pero que te ayudan a sentirte bien ¿Y las consigo así mismo? ¿Cómo las consigo? Cocinando con Nelly Cocinando con Nelly La voy a buscar también Muy bien Cocinando con Nelly ¡Andole ahí! Bueno, chicas Vamos bien Vamos Hoy les voy a hacer bastantes preguntas Ay, ay, ay Buena suerte Vamos por el carro Cero millas Gracias a Café Oro de Puerto Rico, Jady Vamos a ver cómo le va a las chicas Primera pregunta de esta noche Jueguen en su casa ¿En qué ciudad comenzó su carrera artística el famoso Trio Los Panchos en el año 1944? A. Los Ángeles B. Nueva York La B La B Nueva York Y eso es Correcto Nueva York Seguimos Seguimos, chicas ¿Cuál es la cadena montañosa que separa a los países de Francia y España? A. Pirineos B. Alpes La B La B Alpes Y eso es Incorrecto Mira las Pirineos Mira, este Nelly Están chequeando aquí ya el Instagram tuyo Está súper bueno Debe verlo acá Debe verlo, mira ¿Dónde la puedo chequear a las caras aquí? ¿Va a buscarla? Mira, mira Cocinando con Nelly Con doble Y al final Cocinando con Nelly Búscala ahora Mira la receta Uh, voy para allá ¿Se ve bien? Cocinando con Nelly ¡Qué rico! Uy, María Y dónde está la de la nena, pa' verla Cocinando con Nelly Mira, Nelly Tú tenías Te voy a decir cuántos seguidores tenías Ahora vas a tener muchos más Y mira la de la nena Ahí está, fachote Ponlo ahí para que busquen arriba Nale Atelier Nale Nale Atelier Ok Síganla ahí, Nale Atelier A la moda y toda la cosa Mira, está subiendo ahí el Instagram de las dos ahí a todo lo que da Eso es, eso es De 600 va por 934 971 983 996 1.009 1.009 1.316 1.079 Y a rayos 1.094 Instantáneo 1.400 1.536 Nale Atelier Y cocinando con Nelly 1.625 Javi María Llego a saber lo hago antes Mira la de Nelly subiendo las dos 1.236 1.250 Sigue, sigue, sigue 1.281 Sigue, sigue, sigue 1.293 Vamos al juego, vamos al juego Nelly, me debes un mangú Con los tres golpes ¿Con los qué? Bueno, huevo Ajá Queso blanco Ajá Y salame ¡Qué rico! ¡Diantre! Eso va Vamos chicas Vamos ¿Qué premio Nobel recibió Winston Churchill en 1953? Aquí mi KB Literatura La A La A Química Y eso es Incorrecto Seguimos ¿Con qué número está identificado Michael Jordan con los Chicago Bulls? A23 B21 La A La A Y eso es correcto Seguimos ¿En qué año patentó el teléfono Alexander Graham? Bill A. 1869 B. 1876 La B La B La B 1876 Correcto ¿Qué rey encargó la obra conocida como Las Meninas de Diego Velásquez? A. Felipe IV B. Felipe II A. Felipe II A. Felipe II A. O B La A La A Y eso es Correcto La A Nelly Dime Y Nelly Subieron en Instagram un montón Así que eso es bueno Gracias Nelly tiene 2.600 seguidores ahora Ya gané Y ella tiene 3.100 ¿De cuánto? De 600 No, yo tenía Ay Dios mío 400 400 ¿Ya tienes ahí ya? Un mango triple Adolfo Estás anotado Y Tamara Oye Tú también Voy a una pausa Venga rápido Este Puerto Rico gana Quédate ahí Ay, la bola La bola pelotero Ay, 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 la bola pelotero